Bella flor de color de las armas y dolor para vos mi canción parte de mi corazón Bella flor de color de las armas y dolor déjame quiero ser dueño de tu corazón Quiero ir navegar, confundirnos en el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirás Brillando la luna, la arena y el mar y un colchón de estrellas en la inmensidad Con su luz eterna nos coronarán dibujando al tiempo la noche ideal Y vos y yo mirándonos mientras la lluvia cae mojando nuestras almas bailar Así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando Bella flor de color de las armas y dolor déjame quiero ser dueño de tu corazón Quiero ir navegar, confundirnos en el mar y llegar al lugar donde un sueño vivirás Brillando la luna, la arena y el mar y un colchón de estrellas en la inmensidad Con su luz eterna nos coronarán dibujando al tiempo la noche ideal Y vos y yo mirándonos mientras la lluvia cae mojando nuestras almas bailar Así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando Y vos y yo mirándonos mientras la lluvia cae mojando nuestras almas bailar Así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando Así me hará sentir que ya no estoy, que voy volando